El Aan, una banda de rock mexicana originaria de Guadalajara, se presentó el sábado pasado en la Plaza Cuarto Centenario con su peculiar estilo musical, incorporando el sonido rock de los años 60 y 70, así como por sus letras filosóficas y experimentación sonora dentro del Festival Cultural Revueltas 2010, organizado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango. Los festivales son muy divertidos, creo yo, porque aparte la gente es muy abierta, se vienen muy abiertos a algo nuevo, tal vez que no conocen, ya llevamos más de 10 años siendo banda, entonces ya es otro, es otra etapa, simplemente seguimos siendo los mismos, obviamente va a ser rock and roll, todo en vivo, y no hay más chistes, lo que ven es lo que les escuchan. Ante cientos de duranguenses esta banda les demostró por qué su éxito y con talento interpretaron sus más grandes éxitos, las cuales fueron aplaudidas provocando que durante el anuncio del cierre de su concierto, el público pidiera otra canción, quedando complacidos con tres rollas más para cerrar la velada en la Plaza Cuarto Centenario. Con información de Olga Ramírez, Victoria TV.